Y como lo hacen, cual es el negocio, que bien vive ese señor, que bien vive esa señora sin trabajar se mantienen, viviste muy a la moda y pregunto como lo hacen, cual es el negocio, sepa usted y como lo hacen, cual es el negocio, sepa usted el viaja siempre por aire y ella por el mar también, el tiene carro francés y ella lo tiene también ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Se va a usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Se va a usted. Vacacionan en Europa y abran barrios franceses. Ya duerme hasta las doce y él se levanta a las tres. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Se va a usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Tienen abrigo de pie, de pulsera, de oro en los pies Diamantes por donde quiera, casa de lujo y chofer ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Se levantan a las doce a correr la cortina Y después con Guillermina siguen su MPP ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Cabaretean de noche con amores de mil cien Juegan todito los juegos Y siempre dan cuatro y tres Y pregunto ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Que bien vive ese señor Que bien vive esa señora Sin trabajar se mantiene Y viste muy a la moda Y pregunto ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hacen? ¡Suscríbete! 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 Penteando de noche con amores de mil cien Juegan todito, lo muero Y siempre dan cuatro y tres Y pregunto, ¿cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Siempre en los caballos Siempre en la peluta Y goza que goza Y goza que goza, doña Rosa ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Siempre gozando la rumba Y gozando el bebe, bebe Pero con el suiz sabroso Y oye, yo no sé, no sé Y digo, ¿cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé Sepa usted ¿Anchale? Sepa usted Sepa usted Gracias por ver el video.